Hola, el otro día preparando las patatas chips con los mejillones en escabeche, estuve pensando que estando en plena temporada de los mejillones era una pena utilizarlos en conserva y recordé esta receta que es una gran idea. Vamos a ello. Como veis, lo primero que hacemos es poner una olla alta al fuego, chorrito de aceite y añadimos la cebolla y el ajo bien picado. Añadimos también un ramillete de hierbas que hemos hecho con romero, tomillo y una hoja de laurel. Salpimentamos, removemos y dejamos pochar. Vamos ahora a limpiar los mejillones, pasándoles un agua y quitándoles los hilillos. Ya sabéis que si hay alguno abierto o roto se debe descartar porque puede estar malo. ¡Suscríbete! 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 Vamos ahora con las patatas. Como son nuevas, vamos a freírlas con piel. Las cortamos en bastoncitos. Les pasamos un agua. Mejor si la dejáis unos 10 minutos en el agua. Después la secamos bien y la freímos en abundante aceite. Fuego alto al principio y cuando el aceite recupera el calor lo bajamos a fuego medio y cuando la patata está tierna lo subimos hasta que se dore. Cuando la cebolla está bien pochada añadimos vino blanco o como hago yo, cava y lo vamos a dejar 4 o 5 minutos para que pierda el alcohol. Pasado ese tiempo añadimos los mejillones. Y esto le da un toque muy peculiar que yo creo que es importante. Vamos a añadir un par de dientes de ajo bien picados. Removemos bien y lo dejamos hasta que los mejillones se abran. Y ya sabéis, los que no se abran también los tenéis que descartar. Por último vamos a añadir un ramillete de perejil picado. Apagamos el fuego, retiramos las patatas y a triunfar. La primera vez que estuve en París no me podía creer que esto fuera... Hay cadenas especializadas en patatas fritas con mejillones, que es como una idea genial. Vamos a probar. Si es que esto es un vicio. Hay que utilizar el mejillón en modo cuchara para pillar bien de salsa. Bueno, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!